Demuestre que la diferencia de las longitudes de los radios focales del punto del primer cuadrante de la hipérbola 25x cuadrada menos 9y cuadrada igual a 225 que tiene abscisa de 7 es igual a la longitud del eje transversal. Vamos a dividir la ecuación de la hipérbola entre 225 para que aquí haya un 1 25 entre 225 es un noveno quedaría x cuadrada entre 9 9 entre 225 es 1 sobre 25 quedaría aquí y cuadrada sobre 25 esto es igual a 225 entre 225 es 1 Esta ecuación tiene esta forma O sea se trata de una hipérbola que tiene su centro en el origen y su eje focal Coincide con el eje x Al comparar esta ecuación con esta se deduce que a cuadrada es 9 Y b cuadrada es 25 Entonces a es 3 que es la raíz cuadrada de 9 y b es 5 que es la raíz cuadrada de 25 Y b cuadrada es 5 que es la raíz cuadrada de 25 Y b cuadrada es 5 que es la raíz cuadrada de 25 Las hipérbolas cumplen esta ecuación Las hipérbolas cumplen esta ecuación De aquí se deduce que c tiene que ser raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada O sea que c es a cuadrada o sea 3 al cuadrado que es 9 Acá está a cuadrada más b cuadrada que es 25 Esto es la raíz cuadrada de 34 ¿Cuánto es raíz cuadrada de 34? Esta c es la distancia del centro de la hipérbola a los focos Vamos a ubicar 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 los focos Esa sería aproximadamente la hipérbola El problema menciona un punto de la hipérbola que está en el primer cuadrante Y que tiene abscisa de 7 La abscisa es la coordenada en x Desde aquí hasta aquí hay 6 El punto tiene una abscisa de 7 Entonces estaría por acá Vamos a ubicar los focos Vamos a ubicar los focos Vamos a ubicar los focos Esta acíntota Y también esta línea de la hipérbola Decía que el punto de la hipérbola está en el primer cuadrante y tiene una abscisa de 7 sería este punto vamos a llamarle P a ese punto tiene una abscisa de 7 ¿cuál es la coordenada en Y de este punto? se puede obtener a partir de esta ecuación o de esta sustituyendo X igual a 7 vamos a tomar esta ecuación para obtener Y ponemos aquí en lugar de la X 7 obtenemos 25 por 7 al cuadrado y aquí despejamos Y ¿cuánto es 25 por 7 al cuadrado? es 25 por 49 este 1225 lo pasamos a restar de este lado 225 menos 1225 es menos 1000 ahora este menos 9 que multiplica Y cuadrada lo pasamos a dividir al menos 1000 esto es este cuadrado lo pasamos a este lado como raíz cuadrada vamos a poner nada más raíz cuadrada positiva ya que Y es positiva para este punto ya que se trata de un punto del primer cuadrante aquí es la raíz cuadrada de 1000 entre 9 esto es resulta que 1000 es 100 por 10 y raíz cuadrada de 100 y raíz cuadrada de 100 es 10 por la raíz cuadrada de 10 entre la raíz cuadrada de 9 que es 3 esto es la coordenada Y de este punto que es lo que pide el problema el problema pide demostrar que la diferencia de las longitudes de los radios focales de este punto los radios focales de un punto de una hipérbola son las líneas que van de ese punto a los focos voy a trazar los radios focales de P son estas líneas esta es una esta es la otra este es el radio focal P F' y este es el radio focal P F el problema nos pide demostrar que la longitud de este radio focal menos la longitud de este radio focal o sea demostrar que la diferencia de las longitudes de los radios focales de este punto es igual a la longitud del eje transversal ¿cuál es el eje transversal? el eje transversal es el segmento de recta que va de un vértice de la hipérbola al otro es obvio que este eje transversal o eje transverso o eje real es obvio que este eje tiene una longitud de 6 unidades la longitud es 2A o sea 2 por 3 que es 6 pues el problema pide demostrar que lo que mide este radio focal menos lo que mide este radio focal debe dar 6 o sea la diferencia de las longitudes de los radios focales debe ser igual a la longitud del eje transversal que es 6 para demostrar que se tiene eso vamos a hacer lo siguiente a poner aquí las coordenadas de F la de X es raíz cuadrada de 34 y la de Y es de 0 vamos pues a calcular las longitudes de los radios focales voy a calcular primero la longitud de PF voy a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos los puntos serían este y este aquí sería 7 menos menos raíz cuadrada de 34 como es menos menos pues es más entonces raíz cuadrada de 34 esto al cuadrado más ahora ese número menos 0 esto al cuadrado esta es la resta de las coordenadas en X de los puntos al cuadrado y esta es la resta de las coordenadas en Y al cuadrado ahorita voy a calcular cuánto es esto primero voy a escribir cómo se calcularía PF o sea la longitud de este radio focal también se tendría aquí una raíz cuadrada pero aquí sería 7 menos al cuadrado más ahora esto menos 0 al cuadrado ahora sí voy a calcular con la calculadora cuánto es esto y cuánto es esto raíz cuadrada abro paréntesis ese paréntesis que abrí va a contener dentro a todo el subradical ahora voy a abrir este paréntesis 7 más cierro paréntesis elevo al cuadrado más abro paréntesis 10 raíz cuadrada de 10 entre 3 menos 0 no pongo menos 0 cero paréntesis elevo al cuadrado ahora cierro el paréntesis que abrí para contener al subradical oprimo igual ahora esta longitud antes de calcular esta longitud voy a introducir en una memoria este número porque ahorita lo voy a restar la resta debe dar 6 entonces pongo en la memoria este número shift esta tecla y esta ahí puse en la memoria x este número se puede apreciar acá arriba ahí está todo lo que tenía la expresión que nos dio este número se introdujo en la memoria x ahora esto raíz cuadrada abro paréntesis para contener todo el subradical abro este paréntesis 7 menos no escribo menos 0 es obvio que la diferencia entre los dos números si es de 6 la longitud del eje transversal este número menos este nos resulta 6 o sea p f prima menos p f si da 6 para hacer la resta con la calculadora voy a introducir este número en la memoria y oprimo esta tecla de shift luego esta y luego esta que contiene a la y observo acá arriba que el número fue introducido en la memoria y la resta la puedo hacer con la calculadora restando las memorias la memoria x menos la memoria y para hacerlo hago esto borro alfa x menos alfa y igual x menos y es 6 o sea que la diferencia si es de 0 hemos demostrado lo que nos pedían que la diferencia o resta de las longitudes de los radios focales del punto de la hipérbola que tiene una abscisa de 7 si es igual a la longitud del eje transversal que es de 6 unidades que es